La Paz He dejado de ser peligroso Aquí concluyen mis pasos El día se alimenta de mi herida De mi amor vencido Confieso que ya no espero el perdón final Ni beber el vino de la victoria El dolor es toda mi fortuna Entro al lienzo en mangas de camisa El cielo arroja un ramo de cuervos Sobre el amarillo de los campos El viento afila sus tijeras Sobre mi garganta Emboscada en la tormenta La muerte Con el sombrero de Buffalo Bill Me dispara La última bala Mi corazón ha caído Ya no hay ángel que lo levante Vincent Las fuerzas oscuras del amor Tiene su última función Mañana domingo 15 de septiembre A las 20 horas En la Chacarita Teatro Y así abrimos Porque así lo decidió Sergio C Su director Que le damos la bienvenida Y también a Mariano Cupayolo Mariano Cupayolo Que se ocupó de Compartirnos un poema Que es parte de la obra Así que le damos la bienvenida ¿Cómo están? Hola Muchas gracias por la invitación Buenas tardes Bueno Muchas gracias por la invitación Y a toda la audiencia De Radio UTN Muchas gracias por venir Este Para que compartamos un poco de De arte De pintura Un poco de tragedia Seguramente Poesía Este El poema ¿De quién es? Mariano Bernan Jai Es el escritor El autor cordobés Del cual bueno En esta búsqueda En esta indagación De los textos Creo que Bueno Sergio lo sabrá decir Mucho mejor Pudo encontrar El puntapié Junto con Las cartas Que escribió Justamente Van Gogh Que son Algunos fragmentos No todos Por supuesto Que bueno También de un contenido Dramático Trágico Y con Con muchísima emotividad Que Van Gogh Pudo expresar También a través De la De la Podemos decir De la narrativa literaria Como ningún otro Pintor Eso es algo Como muy característico Porque De todos los pintores Del mundo Fue justamente El que más escribió Cartas A A sus familias No aparte diríamos Literalmente Tiene mucho valor Las cartas De De Vincent Pero bueno Vincent Es la obra Que hemos hecho Más bien Performática Parte diríamos De un laboratorio De investigación Que comenzamos Con un grupo de gente Que ya otro Voy a nombrar Y a partir de eso Digamos Recogimos Las poesías De Arnanja De allí Sí Que es Sí Que es como se llama El sustento Poético ¿No? De la obra Y la música Fue creada Y se ejecuta En vivo ¿No? Por Hugo Torres Quien compuso Y ejecuta En vivo Y la compañía Carmen Castellán Y cuatro actores Y actrices Mariano Es uno de ellos Aucalagos Constanza Benito Y Matías Correa Le dan forma A esto que hemos intentado Plasmar Esa fuerza Que impulsan A alguien a crear A pesar de los dolores Como el dolor Y la herida Se puede convertir En un acto de belleza Que creo que eso Es lo importante Que tiene para mí Vincent Y a pesar de Todos los sufrimientos Económicos Sentimentales Psicológicos Porque Estuvo muy cerca De la locura ¿No? ¿Sí? Él nunca dejó De pensar En una estrella Que viajara A una estrella Creo que eso Es la fuerza Oscura Así como el amor Que nos empuja Que uno no sabe Por qué se enamora Y se enamora Y a pesar de eso Y a pesar de todo Mantiene eso Eso es Más o menos Lo que tratamos De plasmar ¿No? ¿Sí? En esta obra De Vincent ¿Quién no conoce Vincent? ¿Quién no ha visto un cuadro? Hay de eso ¿No? Y él cómo ha logrado Transmitir ciertas emociones A través del color Y Y cómo se convierte En una especie de referente Para El arte contemporáneo Y creo que cobra Mucha vigencia Hoy Porque Estamos atravesando Una situación muy crítica Social Social Políticamente Y el teatro independiente No cesa De continuar Con esas fuerzas Oscuras Más o menos Más o menos Es eso Lo que intentamos Llevar adelante Con nuestra obra Sergio Esto Toda la historia Que nos contás Y toda esta Narrativa Yo quiero ir más Todavía más Al principio Es decir ¿Qué ¿Qué es lo que hace Que lo elijas? Porque hay muchos artistas Se me vienen así Destacados En Tanto Digo Si lo tenías dando vuelta Desde siempre Si estaba ahí Una y otra vez Y ahora Este es el momento Para que se plasme O El trabajo Viene por otro lado Y el disparador Fue otro Qué buena Pregunta Claro Mira Yo mi primer encuentro Con Vincent Fue a través del libro De Antonín Arto Vincent Mago Suicidado por la sociedad Y siempre estuve Dando vuelta Esta figura De Vincent Y A raíz Del encuentro Con la poesía De Hernán Jaegui Que lo describe Muy profundamente Dije Bueno Este es el momento De llevar adelante Un trabajo Artístico Pero No contando La vida De Vincent Porque No es la Sino El tránsito De sus Emociones De sus situaciones De esa fuerza Que lo va empujando Porque no fue Correspondido En el amor Tuvo problemas Con su familia Tuvo problemas Con su fe Porque su padre Era un pastor No sé si la gente Sabe Pero Él tuvo un hermano Que murió Un año antes Que él naciera El mismo día Que él nació Y el padre Lo llevaba Todos los domingos A la tumba Y veía en la lápida Y se mangó O sea Su nombre Escrito ahí Bueno Claro Me imagino No sentirte Ni con la entidad Propia ¿No? Perturbador Sí Y volviendo a tu pregunta Tiene que ver un poco Que fui descubriendo Uno lo conocía Y tenía Esa primera aproximación Pero a partir De la lectura De las poesías De Hernán Jair Me fue despertando Cada vez más interés Y más profundidad En esta gente En este pintor Que todo el mundo Conocía Tenía una referencia Digamos Era un ícono Pero viste Cuando vos tocas Esos personajes Tan famosos Es complicado ¿Por dónde le entramos? Y no quería hacer Alguna autobiografía Que contara Digamos Lo que uno habitualmente Se habla Que se cortó la oreja Eso es parte De la cultura pop En realidad Siempre Ir ahí Nunca a la noche estrellada Ni siquiera es Ir a la oreja Porque es lo que se llama El morbo El morbo Exactamente Y bueno Entonces fuimos Y esto Te comentaba Que surgió De un laboratorio Que hicimos Con la gente Que te nombré Se sumó Un amigo Entrañable Que es Daniel Cacharelli Y Gustavo Bendergi Que montó Un trabajo Pre-expresivo Porque El trabajo Tiene mucho De De cuerpos En movimientos Son cuatro Dos actores Y dos actrices Que encarnan Un mismo personaje Que Vincent Y que a su vez Intento De que De una manera Todos somos Vincent No es una cuestión Ese espíritu Esa fuerza Que a todos Nos impulsa De alguna manera A mantenernos En pie A confiar En nosotros En nuestras creaciones Y creo que eso Lo que se va a encontrar El público Que quiera ir Es esa Idea De que Todos podemos llegar A ser Vincent Quizá ninguno Lo es Pero bueno Es jugar Con la idea Bueno Con ese tránsito De las emociones Sí Sí Yo creo que La obra Apela a eso A la emoción Más que Al entendimiento Porque la poesía No tiene Un fondo No comunica La poesía Enuncia Dice Habla Entonces Eso me parece Que Es lo que quiero Resaltar Del trabajo Paña va a ser La décima Función Que estamos Haciendo Y hasta ahora La gente Que ha ido Quedo muy Conmocionada Y eso Creo que Si algo A uno Lo conmueve Yo creo que Nos lleva Después A una segunda Etapa De la reflexión De tratar De explicar Bueno A ver Poner en palabra ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasa Ante la belleza Ante la experiencia Estética? Y el teatro Tiene eso Que no hay una intermediación Tecnológica Es un cara a cara Y la obra Tiene el carácter De ritual Todo ritual Uno es partícipe De alguna manera ¿No? Porque uno se siente Involucrado Tocado Por lo que está sucediendo Entonces Eso Para mí El teatro Es un acontecimiento Un encuentro De cuerpos En un espacio Tiempo Y ojalá La gente Pudiera vivirlo Más intensamente Que fuera más Al teatro Independientemente De Vincent Que fuera el teatro Que vaya al teatro Porque es una experiencia Es un acontecimiento Uno tiene que salir Perturbado Qué buen concepto Ese ¿Por qué? Bueno Porque Bueno Me parece que Es conectarnos Con otros mundos Es conectarse Con otra Dimensión Que también Hace al humano Ya más Metafísico Espiritual Poner el nombre Que vos quieras Pero un poco Salir de esa cotidianeidad De esa achatura De la basura Informativa Y encontrarse Que también Lo humano Es capaz De crear belleza Y eso Y eso me parece Que El teatro De Córdoba Rende cuenta En muchos sentidos ¿No? Por eso me parece Que es fundamental Empezar a instalar Esto de la idea De que La experiencia estética En el teatro Es diferente A otras experiencias Como ir a ver Un cuadro O un recital Porque también Es colectivo Uno se encuentra Ahí reunido Como Bueno En un espacio Muy pequeño Y uno se siente Un poco Amenazado Y eso es una experiencia Que se da En el teatro En otros espacios Siempre está más abierto Tiene más Exerción En cambio Votas a un silencio En tu butaca Expectante La pantalla De cine Tiene como Un La pantalla Parece como Una especie de refugio Sí Porque está en la pantalla Claro Se están Por más que pase Lo que esté pasando Está ahí Por supuesto Hay una experiencia Una sensorialidad Etcétera Pero el teatro Es otra cosa Están los cuerpos Presencia Están la presencia La respiración Los olores Está todo Es otra cosa Por eso me gustó Mucha palabra Perturbar Sí Sí, sí Yo creo por eso Que Tendríamos Tendríamos que ir Más seguido El teatro No sé Uno porque Bueno Hace teatro Sí Pero vaya de eso Vaya que vayan a ver Vincent Vayan al teatro Porque el coro Tiene muy buen teatro Y la belleza Que puedo decir Yo no lo digo Yo tendría posibilidad De ver En otros lugares Y Córdoba No se tiene por qué Sentirse menos Que en el Vamos a ver Bueno Sumo a lo que está diciendo Sergio Una cosa Esto de que También tomaste vos De lo perturbado Porque Básicamente También creo que Tiene que ver con Irse de un modo distinto Al que ingresaste A esa sala De que algo De lo que está Ocurriendo ahí Marque Bueno Con una serie De elementos Con la proyección De la voz Con nuestros cuerpos En movimiento Con las distintas Sensaciones que genera eso Pero Si ya hay algo Como un objetivo Podemos decir así Como bien De De que salís Entrás de una manera Y salís de la otra Me parece que ya hay Como algo Copado Que se ve En esto De que lo que nos han ido Transmitiendo En esta Bueno Como decía Sergio Va a ser la décima Función Que nunca son iguales Que nunca son iguales Y que resuenan En lugares distintos En cada persona Porque Hay algo De esa vida Tan Bueno Impulsiva De cuestiones De tratar De llegar Con su arte De este impulso Bueno Todo lo que venía diciendo Sergio Que Bueno Impacta en la vida Cotidiana De cada uno De nosotros Y nosotras Que nos Invita como a Ponernos un poco En el lugar De Vincent En este caso Entonces bueno A mi me ha ocurrido Personalmente Que ha habido Por ahí algún Público invitado Que bueno Dice Estuve Impresionante Cuando Tocan tal tema O tal Situación Me llevó a acordarme De esto Y lugares De mucha Congoja Pero bueno Podemos decir también De perturbación Que le pasó algo En la vida De carácter Muy movilizante La obra Tiene dos aspectos Centrales Digamos también Que hace A la dramaturgia En general Estoy enamorado Y tengo miedo A la muerte Como dos grandes Tópicos Y en los dos Grandes tópicos Vincent Van Gogh Encuentra Encuentra Refugio En el arte Empieza No hay Una frase Que se dice No hay belleza Sin herida Sin dolor Y él hizo De todo ese dolor Porque No pudo ser Correspondido En sus amores Que tuvo No tuvo fama También así Que envía Y vendió Un solo cuadro Y a muy bajo precio Y bueno Estuvo muy cerca De la muerte Porque Él murió No se suicidó Que era un tema De los mitos Que siempre quedó Sino que Accidentalmente Dispararon Y Estuvo agonizando Durante dos días Y Y no es La pintura Esa de los Cuervos Es la última pintura Que él hizo Porque viste que Como también Bueno Se quiera Si se arma Todo un mito Y cosas Si Como que Él ya había visto La muerte Si seguro que había visto La muerte Porque tuvo mucha experiencia Cercana a eso Pero ¿Quién no la ha tenido? O la pérdida De Bueno Esa cuestión De tener Un hermano muerto ¿No? Y estar en una lápida Y otros aspectos Él Siendo joven Se hace pastor También Y va a unas minas De carbón Que son sus primeros Trabajos que él hace Digamos En carbonilla Y Y tiene contacto Con el submundo ¿No? De la gente ¿Te imaginas Finales del siglo XIX Hablando con una mina de carbón No que había sido eso ¿No? Hay gente que se muere O sea Menos que insalubre Sería Terrible Inhumano Tal cual Y bueno Eso es más o menos Vincent Y hay otros aspectos Que yo he tomado Bueno Se los cuento a la audiencia Si quieren verlo Digamos que Yo me enteré Después Que coleccionaba Nidos de pájaros Bueno Yo me tomé de eso Y Lo volví Poético Metafórico Y también Dado su pobreza Y la falta De materiales De acrílico Digamos Compraba lanas Y mezclaba Y hacía Las composiciones Primero con lana O sea Veía cómo funcionaban Los colores Antes de utilizarlo Bueno eso también está presente En la obra Digamos Y bueno Y otros detalles más Que Vayan a ver La iluminación Es de Fernando Aeraldo Que es el dueño De la sala De Chacarita Uno de los dueños más Que también Ayuda a la composición plástica Digamos Hay como Todos los elementos Que casualmente Reúnen el teatro Creo que están puestos El movimiento La poesía El color La música En vivo Digamos Todos esos elementos Están En Vincent Intentando De una manera Acercar En estos momentos Tan Tan particulares De la vida Que estamos llevando Conectarnos Con otras cosas Con otras dimensiones ¿No? Eso me parece Que Que es lo que Propone la obra Llevarte a pensar Otras cosas Que Que te corre un poco De esto De que te metes la luz Te llevas la falsedad Que está bien Yo no sé A mí también Te atorco Todo nos atraviesa ¿No? Contexto Más o menos Tremendo Pero también Nos atraviesan Otras cosas ¿No? Como El último Disco de Charlie García Claro A pesar A pesar de sus 32 años De estar hecho Percha Seguía apostando A la explicación Eso me parece Que es tan valorable Como esta persona ¿No? Que murió muy joven 37 años Tenía cuando murió Y en una pobreza Y en una pobreza Y en una pobreza Y en las situaciones Que estamos hablando De finales del siglo XIX O sea Sin embargo Nunca abandonó Eso de que lo impulsaba Esa fuerza Bien Sergio Nos Nos recordás Este Cuando Bueno La fecha de mañana Este El horario Donde conseguir las entradas Mira La obra Bueno Se presenta En Teatro La Chacarita Es en Jacinto Ríos 1449 La dirección El horario Bueno Ya lo dije A las 20 horas Pero Si Contáctanos Nos tienen que contactar A través del WhatsApp Para hacer la reserva Ahí no sé si Sergio justo lo tiene Para Para decirlo El El número A ver Si Porque Si Compran La entrada anticipada Que es muy barata ¿No? Vale de 5 mil pesos O sea Dos birras Podríamos decir Si 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 Es muy accesible Si Digamos Es una idea Que Queremos Que Que no sea El dinero No sea un problema Eso es lo que quiero Yo lo digo El número Así ya lo agendan Todo el mundo Con el WhatsApp Ahí Abierto Bueno Es 351 619 1032 Repito 351 619 1032 Y si no También están en Instagram El nombre De la obra Vincent La fuerza De la cura El amor También pueden ahí Chaquear Algunos reeles Algunas notas Que nos han hecho ¿Verdad? Excelente Les voy a hacer Una propuesta Ya que Abrieron Esta charla Con un poema Yo le voy a proponer Acá al amigo Mariano Si tiene ganas Si tienen Algún otro poema Que está en vista O no Tienen tiempo De elegirlo Por supuesto Y puede ser Ese poema Para cerrar Esta charla Vamos a Te parece que hablamos Con el poema De que abre la obra Que es padre Que es casualmente Cuando Hace referencia A esto que te comentaba Que lo llevaba A la tumba De su hermano muerto Hace un año Yo Vincent van Gog Le hablo a mi padre Delante de la tumba De mi hermano Vincent van Gog Muerto Un año antes Padre ¿Por qué me trajiste A la casa De los muertos? ¿Por qué tengo que leer Esas lápidas cerradas Al calor de la vida? ¿Quién es ese Vincent? Que con su voz fría Y sucia Me llama por mi nombre Esa voz de piedra Que rueda Empedernida Entre la frente Y el cielo Dejad que los niños Vengan a mí No sé Si estoy en un ataúd O en una cuna Padre ¿Soy yo El que está afuera O soy el que está dentro? Mi hermano Nacido muerto Lo llevaré Por siempre Como cuerpo invisible Para recordarme El lugar De donde vengo El primer grito De mi corazón Anunció Mi negro destino Tuve que crear Un mundo Para mí Con colores nuevos Así pasaba entonces Mariano y Sergio De esta obra Que es Vincent Las fuerzas Oscuras del amor Muchísimas gracias Por haber estado Todos los éxitos En la función de mañana Y seguramente será Hasta la próxima Gracias Muchas gracias Descárgate la aplicación Radio UTN Córdoba en tu celular Y sintonizar restos diurnos Todos los sábados de 17 a 20 horas